Música Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con otro vídeo más para el canal Hoy os traigo el DLC que salió ayer creo Bueno, ayer martes si no me equivoco Hoy estamos a miércoles, esto lo subiré seguramente el jueves Como digo, el nuevo DLC de Project Cars de Audi Con un circuito nuevo que lo vamos a ver ahora todo enseguida Me voy a meter aquí en los coches, vale Y voy a enseñaros los circuitos nuevos Que, perdón, los coches nuevos que es este Este Audi 94 IMSA GTO Que está muy chulo Este Audi A1 4, también guapísimo Luego tenemos aquí, este creo que estaba me parece Que creo que ya estaba, este no estaba El Audi R18 e-tron 4 Luego tenemos este también El Audi R8 LMP900 Este que ya estaba Y este que también estaba Así que esos son los coches nuevos de este DLC El DLC de Audi Y vamos a cogernos este Quiero que veáis este Y vamos a cogernos aquí El circuito nuevo, ¿no? Que es este, de Ruapuna Que no lo había escuchado en mi vida Es, se sitúa, se localiza en Nueva Zelanda Y aquí veis Ruapuna Park A Circuit El B Ruapuna Park Club El GP Y el Ruapuna Park Outer Loop Que no sé cuál será Yo voy a correr en el GP Las demás, los demás son variantes del circuito este Del GP, pienso yo Así que vamos a elegir este Y ya está, ¿no? Vale Vamos a darle a comenzar No he corrido Lo vamos a probar Lo voy a probar ahora todo De nuevas Así que no voy a ir muy deprisa En este circuito Que no me lo conozco para nada Que jamás había oído Ahí veis 3,28 km Bueno, estamos en práctica libre ¿Vale? Ah, como suena, ¿no? Cuando cambies de marcha Si he visto Algunos vídeos Esta curva es jodida Esta primera curva Tiene mala leche Cuidado, cuidado, cuidado Ahí que me voy colado ¿No veis? Estos son variantes Que ahí están cortadas Seguramente En alguna otra Variante Que esté abierta El circuito está chulo Tiene curvas Algunas cerraditas Que hay que frenar bastante Curvas muy pronunciadas Como esta Madre mía La verdad que está bien Está chulo Joder, vaya curvita También Vale Pues aquí está la meta Bueno gente Pues Os voy a dejar también Para que veáis Los otros coches Pero ya sin comentarios ¿Vale? Y probando Las otras variantes De los circuitos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Dale a like Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!